Yo me imagino con esto entrando a la cancha. Ya me ven acá, así nomás, tac, acá. O marcarían, debería entrar con esto, ¿no? Sí, pero con clavo en la punta. Claro. Clava y jala, así tipo anzuelo. Vas a ser, ¿no? Vas a ser un ciba. Ay, qué patrón. ¿Qué es esto? Ay, me da miedo, no te pego, mamá, mamá te pega. O sea, que este es tu barrio. Es de mi barrio, este mi barro. ¿La gente dónde empezará? Que tú eres del Yauca, de San Isidro, del rico San Isidro. Más o menos acá vivimos, esta es la casa de mis papás. Pero toda tu vida has vivido acá, o sea, este es tu barrio, siempre. Sí. Acá te chorizabas la bicicleta. De acá, de los vecinos, o sea, pero ya cambiaron, ya se mudaron, ya se fueron. Se empezó a parir. Esos son los animales que tu papá... Ah, esto es lo que te conté yo de mí. ¿Que tu papá caza? De mi papi, ha sido cazador hace años, estuvo en el África tres veces. O sea, ¿esto ha cazado a tu papá? Sí, todo esto, león, búfalo. Ven para acá. A ver. Vaya, es un león de verdad. Sí, claro, sí. Qué loco. Andrea Llosa. ¿Qué tal, cómo está? Restos de la feroz fauna africana decoran esta sala inmensa. Territorio salvaje que rejuvenece a don Manuel Málaga Bresani, el padre de Natalia. Cazador por naturaleza. Tiene 92 años. Natalia es la menor de nueve hermanos. ¿Y a ti te gusta la casa? No me gusta, pero él nos cuenta ya. Esta casa sí nos gusta. No, la cacería no. Y él es reconto animalero, ¿ah? Olvídate, con mascotas, perro, gato, chimito, todo. Sí, pero se le dio, pues, su juventud en la cacería. No te aguanta, aguanta. Esto ha sido en el año 1956. Claro. O sea, ¿tú cuántos años tenías? Yo nací en el 64, no te pasen. No pretendas que ella, ¿ya? Que he vivido esto. Yo nací y yo encontré todo esto. Andreguita, sube. Y subo. Mi mami. ¿Te pareces a tu mamá? Ida, Rosario, Mañuco, María, José, Jaime, Miguel, Rocío y yo. Este es un altar a toda tu vida. Sí, ahí está. Bole, entregada al bole. ¿Cuál es la medalla? Esa estaba especial, sola, arriba. Sí, mi monstruo. Esta es la única, pues. Esa es la medalla, la de plato. Sí. Natalia recuerda con nostalgia cuando su madre la acompañaba a esos partidos que nos hicieron sentir que podíamos ser los mejores del mundo. Siempre pasa esto, ¿no? Cada vez que tocamos el tema con ustedes, los periodistas que quieren saber de lo que pasó en Seúl, ella es parte de esto. Y fue parte del grupo también, ¿no? Porque siempre estuvo, aparte de los olimpiados como panamericanos, siempre se peleaba con los árbitros, nos decía a nosotros, a las chicas, creo que teníamos que hacer, que nos peleáramos. Ella siempre fue, aparte de una fan, siempre fue protectora de todo esto, ¿no? Las Olimpiadas de Seúl, 88, 3-2. Medalla de oro para Rusia, medalla de plata para Perú. Como olvidar el tremendo recibimiento en el aeropuerto Jorge Chávez. Como olvidar aquella emocionante bienvenida que por poco y consigue reventar el estadio nacional. Todas las jugadoras eran espectaculares. Casi todas fueron contratadas en el extranjero. Natalia jugó en Japón, Italia y Brasil. Sin embargo, hay un detalle que hizo que esa selección sea especial. El respeto y el amor a nuestra camiseta consiguió que la fuerza del equipo sea grupal. Sin egos individuales. Pese a que fuera de la cancha, no todas eran precisamente íntimas. ¿Ni era Cecilia tan antipática? Tenía su carácter un poquito bien especial. Hay siempre peleas y discusiones porque yo decía carajo, o pucha, pero con otras terminaciones. Y yo decía, por favor, qué barbaridad, ¿cómo puedes hablar así? O sea, ni que nunca hubiesen escuchado un carajo, un mierda, un esto, o sea. Especialita, pues, pituquita. La pituquita del grupo era. Cecilia era la pituquita. Era la pituquita. ¿De verdad? Y estaban arreglados. Vamos, 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 porque está pastillando mucho este. Michelle Alexander, productora de la serie Las Matadoras, reabrió aquellas ojerizas del pasado. El supuesto homenaje contaba las historias de cinco de ellas, con todo y contrato firmado. Cecilia Taíte estuvo entre las que aceptaron recrear su vida. Hoy, Natalia pitea porque en los capítulos pasaban los partidos reales donde ella, por supuesto, jugaba. Mambo Park entabló una demanda. Zenaida Uribe puso el grito en el cielo y Natalia Málaga reventó. Las que más reclaman y las que más pitean es Cecilia, Denise y Gina. No sé qué tanto se arañan, que se queden calladas, nada más que no se metan. El tema es el uso de imagen nuestra, de las que no estamos. Y no es que piconería de que no estábamos ni nada, sino que el hecho de que, te aseguro que si yo hubiese sido protagonista y salían ellas, también iban a reclamar. Hola, mi reina. Esta es mi reina. Al principio era, ¿qué? Homenaje a todas. Homenaje a las cinco. Como si las cinco solamente hubiesen jugado. Pero en los partidos que pasan, que me dicen que te quedas pegada y ves los partidos, ahí somos seis, ¿no? Y creo que me has visto. Ellos no me han visto. O sea, dicen que yo no salgo. O sea, lo que está ahí es un fantasma mío. ¿No? Con el número 12, Natalia Mala, que dice el locutor. ¿Vas a reclamar legalmente? Le he mandado una carta, este, por el uso de mis imágenes y no mi autorización. Vamos a ver qué me contesta. O sea, ¿no? Ayer ha hablado el abogado y ha dicho que es un, ¿no? Que el canal 4 es una obra de encargo. O sea, así, pues ahí, tú vas a decir que estos abogados siempre inventan leyes. Ahí está, una ley legislativa 882 todavía la mencionaba bien, como para que la agarre y la lea si no la entiendan. Porque solamente ellos entienden, ¿no? Con todos sus términos legales. Ese no es mi tema, no tengo por qué entenderlo tampoco. Y tampoco soy un ignorante y una bruta que digan que yo no estoy, ¿me entiendes? O sea, tampoco de bruta no me van a agarrar. Senaida Uribe, Gaby Pérez del Solar y Natalia Málaga siempre fueron inseparables. Jurgando en el archivo encuentro un sabrosísimo video caleta de la despedida de Gaby en Cusco. ¡Vamos! 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 Un festejo merecido después de una victoria más. Otro, sudamericano. Pero ¿cómo es la vida? La política acabó por distanciar a Gaby y a Senaida. Natalia prefirió apostar por algo más saludable. Acaba de abrir un centro de belleza en San Isidro que incluye masajes terapéuticos y reductores. Vienes acá, te arreglas. Acá es algo linda, pues. Me aprietan acá, me peinan acá y me agarran afuera. ¿Qué tienes en el cuello? ¿Dónde? Mi cadena. ¿Qué sonríjes? Mi... ¿Significan algo? Mi caballito. ¿Ya? ¿Por los caballos? Y un San Antonio que me regalaron mis amigas de cabeza, que dicen... No jodas, ¿verdad? Te lo juro. ¿Qué? ¿Para que te cases? No, no, para que consigas novio, pero yo creo que desde que me lo tengo cruzado, colgado, aquí no se acerca a nadie. Yo... ¡Qué buena! A ver, a ver, a ver. Se lo han volteado. Unas amigas me regalaron. Ahí está. ¡Qué buena! Oye, es cierto. Para que ya... Claro, pues. Para que consiga... Tráete el hombre, acompaño siempre. O sea, los atrae, pero no los fija. No son fijos. ¿Qué pensará la gente hoy? ¿Me mentira? Natalia estudió en el colegio Mater Purísima. El ser la última de nueve hermanos la colocó en el poco honorable puesto de mantequilla. Era fija en los apanados. Digamos que la calle la prendió en su casa. Los vecinos de San Isidro la llamaban Pedrito. Sin embargo, el peor de los apodos lo tuvo su hermano. Un tío que dice que cuando nosotros llegamos a la casa, pues, José, mi hermano, era chino, a él le puso chino. A Miguel, mi hermano, que era medio raro y paraba haciendo estupidez, le decía fenómeno. Y como nosotros parábamos por ahí siempre haciendo las cosas en el jardín, yo estaba siempre con las manos sucias o las uñas sucias. Entonces ahí me puso caca, pues, ¿no? Pero después, ya después los... Ya después los amigos fueron variando en Churre y hace un poco más. Más elegante, más elegante. Churre es el padre de Brisa Málaga, campeona de tabla. O sea, que ustedes no son las deportistas de la familia. Sí, la majestad acá. María y Rocío son dos de las hermanas de Natalia. Marisa es la cuñada entradora, cuyo humor inteligente ha congeniado con la ocurrente chispa de los Málaga. Eso la mantiene intacta en la familia. Pero tú te debes divertir horrores, ¿no? Convirtirte a veces, no siempre. Tengo cinco con huellas. ¿Y cuando la conociste, Natalia? No, ella conmigo es dócil. Conmigo es bien buena. Ella es mi cuñada favorita. Sí, ella también. O sea, imagínate si no te gusta tu cuñada. Ah, no, me muero. Ya hay una que zafó, tuvo que zafar. Una tuvo que zafar. La princesa Caballero le ha devuelto la fuerza al volei peruano. Igual, aunque algunos critiquen, el público celebra esa particular tenacidad que le inyecta al nuevo semillero. Natalia es auténtica. Le rehúye a las fotos que los comensales del restaurante Barrunto suplican. ¿Qué es la jera, no? No, 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 no. A ver, tú hincha, pero ya no, ya. Por favor, te lo pido. Hasta estar sincera la foto. Ya. Ok, gracias. Chao, chao. Natalia ya está cansada. Hace un esfuerzo y yo insisto en unas tomas que me ayudarán a vestir este informe. Le pido paciencia. No me dice que no, pero me lo deja, digamos, bastante claro. Ya no quiere más. Y cuando ella no quiere, no quiere.